Hola, para este primer video quiero hablarles de el idioma. Bueno, mucha gente se pregunta si es necesario saber japonés para ir a Japón, no importa cuál sea el motivo. Yo pensaba exactamente eso, que necesitaba saber el idioma para poder ir a Japón de viaje turístico y pues poder aprovechar bien el viaje. Entonces me metí a estudiar varios años a una escuela y a la fecha sé un japonés muy básico. La verdad el idioma es muy complejo, pero bueno. Lo otro que quería decirles antes de si sí necesitas saber o si no, o más bien preguntarles si alguna vez o varias veces alguien les ha dicho que parecen orientales o parecen asiáticos. ¿Se los han dicho? ¿Sí? ¿No? ¿Varias veces? ¿Gente de algún otro país se los han dicho japoneses? Si respondiste que sí, yo te recomendaría saber japonés por lo menos de supervivencia, porque te va a sacar de alguno que otro puro, porque la gente cree que tú nada más o que naturalmente hablas japonés. Y para la gente en general también lo recomendaría, también les recomendaría saber lo más básico del idioma, pero la verdad es que hoy en día no lo veo indispensable para poder ir a Japón. La última vez, o las dos veces que he ido a Japón, en varios lados, lugares turísticos, restaurantes, hoteles, etc., la gente al yo, sobre todo al estar sola, o a veces con amigos japoneses, he ido a lados, y lo primero que hace la gente también es hablarme japonés. Entonces, al principio yo pensaba que era algo así como, de ah, bueno, es que estoy en Japón, y por lo que he leído, y gente me ha contado. Pues, muchas personas aquí no saben hablar inglés, es natural que me hablen japonés, y por eso lo hacen. Pero, pues, me di cuenta que no era exactamente por eso. Por ejemplo, algo que me pasó en Kioto fue que fuimos una amiga, Gerardo y yo, al castillo de Niyo, me parece que es el nombre, y iba mi amiga delante de mí como para entrar después de las tequillas, pasó, le dieron indicaciones en japonés, entre yo, me dieron indicaciones en japonés, y cuando pasó Gerardo, automáticamente cambiaron el idioma al inglés. Yo me quedé así como... Y mi amiga se empezó a reír, y de hecho preguntó así como de, ay, qué raro, porque a ti también te dijo las indicaciones en japonés. Y bueno, tocando ese punto de saber japonés de supervivencia, entonces, yo creo que con que sepas entender indicaciones sencillas de ese tipo, nos estar explicando por dónde dar la entrada al castillo, con que sepas ir al restaurante, ordenar lo que quieres, más o menos qué significa cada cosa, siempre tienen fotos en los menús, como quieran. Pues, es como súper básico y súper de supervivencia, valga la redundancia. Y otro ejemplo que nos pasó, relacionado ya más con restaurante, fue que íbamos a Tokyo Skytree, y ya teníamos mucha hambre, entonces íbamos a Gerardo y yo, pues, estábamos buscando qué comer. Casualmente, ahí muy cerca había un restaurante de ramen, entonces fue muy fácil para nosotros, porque fue así de, ah, ramen, ya conocemos, ya sabemos qué vamos a comer, ha de ser muy fácil como entrar y ya, tener la comida lista prácticamente. Y, en algún postre de afuera, si había leído algo así como de, ay, ordena o paga antes de ordenar, etc., pero, bueno, no entendí muy bien la verdad. Entonces entramos al lugar, y el chico empieza a hablar en un japonés súper rápido. Estaba, bla, bla, así como, súper súper rápido, entonces no entendí nada, y, este, la verdad es que, si me lo volviera a decir, creo que no había entendido, porque son palabras que según yo no conocía, entonces, básicamente le dije japonés, no entiendo japonés, y también el chavo luego, luego cambió a inglés, entonces esa es otra de las cosas que, puede parecer que no, pero creo que en muchísimos lugares turísticos y restaurantes, dependiendo de las zonas, la mayoría de la gente sabe inglés, por lo menos para cumplir con sus funciones, ahí dependiendo de lo que ellos hagan. En este restaurante, lo que nos estaba diciendo el chavo ya en inglés, fue que primero teníamos que ir a pagar a una máquina que había como en un costado, meter el dinero, escoger lo que queríamos, y ya después le damos el ticket. Entonces ahí también te ayuda al poder saber leer, aunque sea lo más básico, ya sea catacana o piragana, muchas de las veces ahí viene escrito en eso, entonces ya más o menos yo entendía qué tipo de platillo era, si llevaba huevos, si no, etc. Metimos el dinero, ordenamos, le dimos el ticket, y ya, empezamos a comer. Entonces fue otra de las situaciones particulares, donde no entendí nada, a pesar de ser poquito japonés, pero digo, no hubo problema, pudimos comer y todo muy bien. Y a lo mejor uno pensaría que no es común que la gente pueda saber inglés, pero bueno, por lo menos las únicas dos ciudades que visité en este último viaje. También cuando fuimos a Kioto, que es un lugar más típico, pues como yo creo que como es muy muy turístico, a todos lados a los que fuimos la gente sabía inglés. Fuimos a un restaurante de Okomimiaki, chiquito, la verdad era muy chiquito, pero estaba en un lugar muy turístico, y ahí no satiaban en inglés, tenían menos en inglés, en los templos donde estábamos, me parece que también en las tiendas, nos hablaba alguna persona en inglés, y prácticamente a todos lados, o sea, en los autobuses había anuncios de las paradas, de hacia dónde ibas, también en inglés, además del japonés. Entonces, todo y todo es muy amigable, tanto en Tokio como en Kioto. ¿Para qué te sirve el japonés? O sea, si sabes lo básico, ¿para qué te puede servir? Por ejemplo, el número uno, que sería algo muy chistoso, es como si quieres cumplidos, porque es muy frecuente que si hablas con alguien en japonés, y oye tu japonés, no importa qué mal lo hables o qué mal pronuncies, te van a decir que sabes muy buen japonés. Entonces, si te gustan los cumplidos, pues es como un tip. Lo otro sería que, más adelante en otro video voy a hablar de eso, en cuanto al hospedaje. Si usas Airbnb, si no lo conocen, es un sitio web donde tú puedes buscar hospedaje, en casas, departamentos, incluso cuartos solamente, en diferentes ciudades de diferentes países, creo que ya está en casi cualquier país. Entonces, bueno, te ayuda porque, pues, los hosts de allá son japoneses, y los que nos tocaron nosotros sabían poquito inglés, pero también si tú sabes japonés, pues te ayuda mucho más fácil tener esa comunicación. Otra cosa en la que te puede ayudar es entender más fácil cuando estás en el transporte, a qué estación vas a llegar, por dónde subir, por qué entrada es, por qué salida es, por dónde tienes que bajar, tanto como al escucharlo y al leerlo, sobre todo hay muchas señalizaciones. Entonces, te ayuda a economizar tiempo, para saber más fácil a dónde vas y cómo hacerlo. Para tener una mejor experiencia, ahí sí lo recomendaría, porque es un ejemplo también muy sencillo. En uno de los días fuimos a Tokyo National Museum, muy cerca del Parque Ibueno, y ahí todas las piezas que tenían en exhibición, tenían tanto como su explicación en japonés y su explicación en inglés. Entonces, la explicación japonesa era muchísimo más amplia y profunda de lo que daban en inglés. La verdad, no es que yo haya entendido lo que decía de cada una de las cosas, pero las pequeñas cosas que alcanzaba a entender, y por la extensión de lo que veía en las tarjetas, claramente te dabas cuenta que daban un mayor contexto histórico, tal vez, o muchos más detalles en cada una de las tarjetitas. Entonces, bueno, eso también es como... Yo creo que es lo más importante para mí, el por qué quería aprender japonés, y que me ayudó un poquito con lo más básico que sé. Y finalmente, como quiera, este video es para que no te detengas, o si no sabes japonés, no importa. Tú como quiera, vea el país, y te vas a llevar muchísimas experiencias muy bonitas, vas a conocer gente muy interesante, que si te pasa cualquier cosa, te pierdes en el metro porque agarraste otra línea, o no puedes llegar a tu casa. Otros amigos también que son... Bueno, que viven aquí en Monterrey, cuando fueron, no encontraban, no recordaban para dónde era su departamento. Entonces, ellos preguntando en inglés, aunque la persona no entendía inglés, un japonés que vivía allá, obviamente, les ayudó a llegar al departamento, con señas, haciendo dibujitos, ya al final incluso los acompañó, ya que entendió dónde querían ir, incluso los llevó a este lugar, para que llegaran Sanos y Sabos. Entonces, eso no debe detenerte, la gente es súper amable, y te va a ayudar, no importa si entienden tu idioma, porque ellos también van más allá de eso. Entonces, es como... Le va más padre también el país. Y, bueno, ahorita básicamente será todo, para no hacer un video muy grande. Como quiera, cualquier duda que tengan, respecto a para qué más les puede servir el idioma, o a lo mejor qué frases serían las que les recomiendo, qué más usé yo, o cosas de ese estilo en cuanto al idioma, pues me pueden dejar sus comentarios, y también los toman en cuenta, ya sea para responderlos, o si son muchos, hacer a lo mejor una segunda parte de este tema. Gracias, bye.